¿Qué tal amigos de Facebook? Bienvenidos a una transmisión más desde la Arena México. Estamos con dos profesores del Consejo Mundial de Lucha Libre, el señor Arturo Beistain, el hijo del gladiador también como es conocido, y Tony Salazar. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos profesores. ¿Cómo celebraron el Día del Maestro? Estamos en esta semana muy reciente. ¿Cómo lo festejaron? Bueno, si tienen todavía por ahí una botella de vino tinto. No, bien, bien. Acompañado de los alumnos, en agradecimiento, un abrazo y una felicitación por lo que nos dieron. Bueno, tú sabes que mis alumnos son más, son de ellos, son de más bebés, son de pastel y de refresco y de estar un rato ahí conviviendo, pero muy bien, muy bien. Yo, la gente, sobre todo la gente en Facebook, se volcó a felicitarme y mira, ¿qué puede pedir uno más de la gente que se acuerde todavía de uno? Claro, y los dos hicieron una gran época como luchadores y ahora la han hecho como profesores. Profesor Tony, ¿cuál es la diferencia principal entre ser un buen luchador y ser un buen profesor? Fíjate que me acaban de mandar ahora el día del profesor, que dicen que no es el buen profesor aquel que sabe más, sino aquel que transmite más a sus alumnos y que aprende más a sus alumnos. Eso es un buen profesor, ¿no? Yo creo que la diferencia es esa, que realmente le transmitas a tus alumnos qué es lo que quieres o qué quieres que aprendan de la lucha libre. Profesor, los años que recorrí en la lona y lo que aprendí a través de la lona recorrida es lo que le puedo yo transmitir a mis elementos, a los jóvenes. No tiene caso ser uno egoísta y no enseñarles lo que tú aprendiste a base de golpes y ahora se puede transmitir a los jóvenes que tienen interés en aprender la lucha libre. Perfecto. Vamos a empezar con las primeras opiniones de nuestro público. Arcángel Dorado dice saludos desde Dexcoco. Manuel Arbizu, saludos desde Iguala, Guerrero. Changoleón dice saludos. Se están conectando igual varios gladiadores del Consejo Mundial. ¿Quiénes han sido sus principales alumnos, profesor? Bueno, los principales alumnos que han sido, me puedo decir, el valiente que está trabajando aquí, máximo que estuvo trabajando aquí, otro elemento que está en la casa de enfrente, que su papá es el presidente de la comisión, disturbio, actualmente el que está ahorita en la alternativa, el templario, comenzó conmigo por causa de fuerza mayor, de Campulano pasó a otro lado a entrenar y se fue con el compañero Guerrero. Y varias compañeras también que actualmente lucharon aquí y siguen todavía vigiéndose aquí y otros que están en la casa de enfrente. ¿Y en su caso, profesor? Mira, yo he tenido grandes alumnos, grandes alumnos porque cuando recién inició la escuela de lucha libre, allá abajo había un gimnasio donde ahora es la bodega de los elefantes y de los eventos. Y de ahí, de esa primera camada de la escuela de lucha libre salió el que es ahora Carístico, que fue el primer místico, de ahí salió Raciel, de ahí salió Cancerbero, Demos 3.16. Después, más adelante, ya cuando nos cambiamos allá arriba, salió el Diamante Azul, salió Demos 3.16, Magnus, venía a entrenar conmigo muchas veces Darangel, y Finidad de Fuego, muchachos que entre 16 y 18 gentes trabajan actualmente aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y de eso se trata realmente, que los muchachos ingresen a una gran empresa. Si aquí se forjaron y aquí les sufrieron, lo más justo es que aquí destaquen. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir con los comentarios del público. Les mandan muchos saludos desde Toluca, desde Aragón, nos hacen mención que son dos grandes maestros. Gracias. Gracias. Iker Ingobernable dice, saludos profe gladiador. Gracias. Oscar Ochoa, saludos desde Chiapas. Ángel Martínez, saludos desde Monterrey. Profesor Tony, ¿qué significa para usted que sus alumnos como Carístico haya salido de la Escuela del Consejo y haya destacado en las mejores empresas del mundo? También lo que significa más es que, les voy a comentar algo antes de contestarles. La profesión de profesor es ingrata, es ingrata a veces. ¿Por qué? Porque tú forjas un luchador, lo enseñas hasta a vestir, a comportarse, a cómo debe hacer las cosas, y de repente te desconocen, de repente te dicen, pues, ¿quién es tu profesor? Y dicen, con el que actualmente entrenan, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, lo de Carístico, él empezó conmigo. Él, aparte de ser mi alumno, es familiar mío, y este, pero es la gente más destacada. O sea, eso me enorgullece de él, porque él nunca se ha avergonzado, o siempre ha dicho, mi profesor fue Tony Salazar, no hay problema. Pero, siempre, siempre lo está reconociendo, y es un orgullo que fue un parteaguas en la lucha libre mexicana, ¿eh? Porque hubo una época donde fue místico, antes de místico y después de místico. Ahora con él, el nombre no tiene que ver nada, ¿no? El carisma es lo que arrastra a la gente, y él, aunque le pongas el piojo rojo, va a tener la misma personalidad y el carisma hacia la gente. Y dentro de este punto que menciona el profe Tony, usted lo mencionaba hace un rato, ¿no? Un poquito la ingratitud, porque muchos comentaron con usted, y de pronto lo olvidan, ¿no? Al momento de mencionar su ficha. Tiene razón, Tony, y usted también, joven Alexis, porque, como dice, uno se forma aquí, lo comienzan a formar, como dice él, y en las entrevistas que yo he visto y he leído, actualmente ponen al profesor que entrenaron y otros profesores. Y a nosotros no nos mencionan, sabiendo que nosotros deseamos los primeros pasos y la esencia, lo que es la esencia de la lucha libre. Porque además déjame decirte que lo más difícil es el principio, ¿eh? Sí. Lo más difícil es enseñarles el primer ABC de la lucha libre. Los bases es lo más difícil. Ya después, cualquiera los puede pulir, no hay ningún problema. Pero ya se llevan buena escuela de aquí, ya los agarran ya más puliditos que nada. Y en este punto también es importante, y a ambos les he escuchado mencionarlo, por ejemplo, el punto, ¿qué es más difícil? ¿Enseñar a alguien completamente nuevo o enseñar a alguien que viene de otra escuela? Completamente nuevo. Porque ahí tú lo vas a pulir, a pulir hacia los primeros pasos. Esta, la lucha libre, es como una carrera universitaria. Tú vas a comenzar desde abajo, desde primaria, de kinder, primaria, secundaria y todo. Es lo mismo una carrera universitaria. No puedes tú enseñarlos a brincar las cuarteras a tope si no saben caminar arriba de hombre. ¿Y para usted, profesor? Aquí es algo más importante. Yo hasta pinto líneas en el piso para enseñarlos a caminar a los luchadores. Yo prefiero a alguien, alguien totalmente también nuevo, y enseñarle desde las raíces, como dice Arturo, y no a alguien que ya entrenó dos, tres años y que llega al gimnasio con un montón de vicios corren mal, caminan mal, no entran a la toma de réfere, no saben ni siquiera llavear, piensan que la lucha libre es de lances, de mortales, y están equivocados. Yo a veces les digo a los alumnos, a ver, aquí vienen a aprender lucha libre. Aquí no vienen a aprender vuelos, ni mortales, ni nada. Ya cuando ustedes sean luchadores, hayan aprendido la esencia de la lucha libre, entonces ustedes sabrán qué hacen con su carrera. Perfecto. Y vamos a seguir con los comentarios de la gente. Apoyito dice saludos desde California. ¿Cuál es su mejor logro, profesor? Mi mejor logro es haber ingresado a la empresa mexicana de lucha libre, antes así se llamaba. Posteriormente, escalar los lugares, porque antes tenía que ganar uno el lugar a base de esfuerzos y de sacrificios. ¿Y en su caso, profesor? Bueno, el primer logro es mi familia. Es lo más importante en mi vida. Ustedes saben bien que amo a mi mujer, a mis hijos, y en la lucha libre es pertenecer a la empresa más grande y la más antigua del mundo, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Perfecto. Carlos Pant nos pregunta ¿qué pasó con su hijo Magnus? ¿Por qué lo sacaron del consejo? No, Magnus sigue trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo que pasa es que Magnus tiene una bebé en Estados Unidos, que por cierto, saludos a Lía, y va y viene, va y viene, la sangre llama, va a ver a su hija, pide permiso a la empresa, después regresa y vuelve a luchar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es por eso que es la intermitencia, en este caso, para su carrera. Nos manda saludos Shango, desde El Paso, Texas. Adán Vázquez, saludos al profe Gladiador. Otro alumno que tuvo destacado es el Príncipe Diamante, aquí le recuerdan. Ah, sí, gracias. Saludo. Genaro Escobo. Ha de ser él. El Príncipe Diamante se conectó para recordarle que es su alumno, profe. La pequeña lechuza. Ah, sí, sí, es nieto de Rodolfo Rincón. Sí, sí. Sí, bueno, para los amigos que no saben, el Príncipe Diamante es nieto de un luchador también veterano que luchaba como la lechuza, ¿no? La lechuza, exacto. Perfecto. Genaro Escobedo, saludos desde Mexicali. Sergio Jaime le manda saludos a ambos desde Aguascalientes. Saludos al profe veristán y a Tony Salazar de Ángelo Demonio nos dicen aquí. Gracias. Un luchador legendario. También ya chicharrón. También de ahí a la ropa. Un luchador. Excelente luchador, excelente luchador. Aquí lo que pasó con Ángelo Demonio es que se metió en la lucha extrema. La lucha extrema no tiene que ver nada con la lucha libre profesional, pero sin embargo es gusto de cada quien. Pero ahí en lugar de crecer sus carreras van mimando y van dejando toda la esencia de la lucha libre y a la gente no le gusta realmente la lucha extrema. Sí, es para un cierto público dirigido seguramente. Salvador García me gustaría poder tener la oportunidad de entrenar con estos profesores. Bueno, aquí hay una escuela en el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. En el estacionamiento de la Arena México les pueden dar los informes de los requisitos. Incluso en la página del Consejo vienen los horarios los requisitos para entrenar además del profe Tony Salazar del profe hijo del gladiador también está el último dragoncito ahora y bueno ya para los más profesionales está Virus y el último guerrero eso nada más como apunte para el público que nos está viendo. Claro, y los horarios son muy flexibles. Arturo está de 8 a 10 de la mañana creo el dragoncito de 3 a 5 tú estás de 3 a 5 también el dragoncito de 5 a 7 5 a 7 y su servidor de 7 a 9 de la noche o sea que el que quiere aprender lucha libre es porque lo que quiere aprender es porque no viene a la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre son dos jóvenes Alexis de 10 a 12 y de 12 a 12 ok perfecto dos horarios con ustedes dos horarios Juana Redondo saludos a los dos mejores profesores de lucha libre profesional en México gracias no olviden los demás porque nos van a pedrear saliendo perfecto José Sánchez Consejo Mundial de Lucha Libre es la mejor Saneli la luchadora está conectada viéndolos gracias Saneli un saludo a tu papá no 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 si vive si todavía si ya salió del sarcófago saludalo por favor si vive donde siempre Saneli como saben es hija del legendario también Mano Negra que tuvo grandes combates con ustedes también ahorita vamos a ahondar un poquito en sus carreras como luchadores y además es una cosa Mano Negra era un luchador también carismático 100% y un luchador con una facilidad para dar un espectáculo de lucha libre era fino bueno buen físico buena técnica buen equipo buen hombre y de hecho es un gladiador que sigue viniendo al gimnasio una ocasión perdón es una broma una ocasión vino su su nieto su hijo de Black Barrier me dice venga le digo oye con qué hombre vamos a luchar es que yo lucho como Mano Negra pero ya está mi tío pues tú ponte mano izquierda nada más le dio risa oye muy chistosas muy chuscas te acuerdas de cuando tierra viento y fuego que tuvo problemas que decía que le querían quitar el hombre y te preguntó cómo se iba pues le dijo pues ponte parque liga ligazo patado seguramente tienen estos hombres muchas anécdotas de tantas décadas y lo de mágico también cuando quitar el nombre mágico yo era como le dijo pues ponte abusado perfecto Lalo Martinoli dice saludos a los dos masters Mau Mau Vásquez dice son grandes les preguntan cuál ha sido su mejor alumno bueno yo creo que todos son buenos los mejores alumnos son los que se quedan en la escuela de lucha libre y que realmente quieren aprender lucha libre porque el que viene nomás a querer picar a ver qué ve y eso eso no sirve realmente los alumnos que se quedan y que llegan a debutar como luchadores profesionales son los mejores claro unos con mejor suerte yo creo que en mi caso carístico ha sido el que más ha destacado no el mejor porque es un excelente luchador también porque también tienen que ver mucho los genes los genes de la familia esos nacieron en lucha libre la gente que nació los hijos de luchadores que nacieron en arena casi pues tienen que tener los genes tú ve yo tengo un nieto ya él que se para a veces en el ring y se para como si fuera luchador y el niño ahorita ya está tiene 5 años pero anteriormente tenía 3 años y se paraba como si fuera luchador entonces son los genes que tienen también hay una cosa joven Alexis que por ejemplo aquí los que aspiran a entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre y no se le venía de la oportunidad migran pero se llevan a una buena escuela donde quiera que se para y les han preguntado donde entrenar en la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre y ellos donde todos los promotores empresarios donde estamos ahí en la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre esta escuela está muy bien relacionada con los demás pero ah pues tal vez bien y todo entonces van a una buena escuela de aquí del Consejo Mundial de Lucha es la mejor escuela que está reconocida claro y que sin duda eso les da un prestigio a los mismos además cada profesor tiene su estilo muy propio yo te voy a decir una cosa hay muchos muchachos que a veces van a otras empresas como a Nucalpan como a Tlanepantla como a San Juan el puro verlos luchar el puro pararse el puro agarrar le dicen oye no entiendes con Tony Salazar ¿verdad? dice sí pero es el estilo que se maneja en el Consejo Mundial de Lucha Libre lucha resia lucha ras de lona y con personalidad perfecto Pepe Nador dice grandes luchadores con grandes luchas gente valiosa felicidades a ambos y un saludo gracias José Alaniz le pregunta a ambos y vamos a empezar con el con el profe hijo del gladiador ¿qué le ha dejado la lucha libre? satisfacción me ha dado muchas satisfacciones lastimadas sangre todo me ha dejado pero gracias a la lucha libre actualmente todo gracias a la lucha libre sigo teniendo amistades como ustedes como tu papá amistades muy buena este hice mi casa la casa de ustedes todavía sigo viviendo la lucha libre me ha dejado mucha satisfacción de la lucha libre bueno a mi la lucha libre me dio todo me dio todo pero también me cobró no crean que fue gratis me cobró porque las lastimadas porque el estar lejos de tu familia el estar lejos de de una miete yo nunca puedo ir a la escuela a un festival nunca puedo ir a a a una salida de 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 mis hijos de las escuelas y entonces si te da y te da todo te da fama te da el cariño de la gente te hace ególatra porque eso es importante pero pero también te quita y te quita muchas cosas importantes pero sin embargo sobre de eso aún yo sigo amando la lucha libre claro que le voy a decir una cosa que hay que ser consciente de lo que estamos viviendo dentro de la lucha libre me entiende usted vive su deporte lo quiere si pasa una cosa en la familia luego luego le dan el permiso para que vaya usted a ver yo conocí no sé si su papá también supo cuando se hacemos la gira de la costa de unos compañeros recién casados que les dijeron que hace asiento aquí este recién casado no tienen miedo de se regresaba se regresaba de Tijuana en avión nomás por las puras bromas de los compañeros o sea que no tenían la confianza absoluta de y él como se cortaba en la gira exacto que esa gira esa gira es muy famosa entre luchadores de un año ahí nos conocimos oye nos podrían platicar un poquito de esa gira que en qué consistía porque hoy en día bueno ya la tecnología incluso hay celulares hay videollamadas hoy justamente se está celebrando el día del internet y pues nos marca como un algo completamente diferente a lo que ustedes vivieron cuando fueron luchadores era una gira muy dura durísima diría yo porque porque empezabas viajabas de México a Guadalajara los estrellas viajamos en avión los muchachos más abajo que iban principiando que los llevaban a afogar a la costa del pacífico se iban en camión pero una gira que hacías Guadalajara al otro día hacías Ciudad Obregón al otro día hacías Guaymas al otro día hacías Mexicali al otro día Nogal no pero en esta gira era de de Guaymas a Nogales a Hermosillo de Hermosillo ibas hasta Tijuana de Tijuana regresabas a Mexicali y otra vuelta el domingo regresabas a Tijuana y de Tijuana te la aventabas todos día y noche a Obregón a llegar a las 6 de la tarde para luchar a las 8 de la noche otra vuelta en Ciudad Obregón era estenuante hay una anécdota por oferta muy famosa del Che Colosetti ¿te acuerdas? el Che Colosetti todo el mundo se quejaba de la costa que era mucha friega y la primera vez que fue Colosetti a la costa dijo oye Che mira que paisaje porque pasas por Guaymas que tiene marido oye Che que paisaje tan hermoso ¿por qué se quejan? y pasó y a la segunda tercera semana que pasó Che durmiendo ya Che Che mira el paisaje oye Che me estoy todo roto entonces si era era fuerte pero también era fuerte pero ahí tenían la oportunidad los muchachos nuevos de codiarse con las estrellas y los que muy principiantes a empezar a agarrar el callo de las de las giras y aparte de eso conoces ahí el compañero ahí se conoce mucho el compañero eran verdaderos camaradas donde quiera íbamos oye vamos aquí sí íbamos aunque había unos yo te acompaño íbamos a cenar o a echar unas un refresco en la casa de la nutrición llegabas después de esa gira de seis días llegabas a Tijuana un lugar que se llamaba la casa de nutrición donde te hacían un licuado grandote y el otro día todavía con fruta y todo y todavía tenían un paquetote de vitaminas como le dicen de vitaminas y para adentro les dieron levantamortes ahí al difunto Davis conversaba a Sordecke le decían oye ¿por qué 300 vitaminas? 300 vitaminas vitaminas bueno es que cuando me decían ya le doy su licuado ¿eh? ah también quiere vitamina oye ya le voy a servir su licuado ¿ah? se me parece y ahí empezó empezamos a vacilar en el punto Davis perfecto que es son giras que hicieron verdadero compañerismo demasiado y regresando un poquito a lo que mencionaba también usted profesor del ego ¿ha cambiado eso en la lucha libre? ¿la camaradería que hay entre los luchadores? porque de pronto vemos que que unos declaran mal sobre otros que son sus propios compañeros incluso de bando ¿no? bueno yo te voy a hacer una cosa aquí es bien importante aquí tú das un espectáculo tú vas a competir por un triunfo ¿no? por un triunfo pero entre mismos compañeros ahora actualmente entre técnicos y rodos hay cierto celo no conviven es más tú ves los tríos y los tríos muchas veces se ven distanciados no se ve el trío unido como lo había antes ¿no? antes yo estuve en los renegados y era un trío que estábamos perfectamente bien ubicados decía a ver tú lucha aquí tú y yo lucha acá aquí nos combinamos y aquí pues vamos a llevar aquí ahora nos vamos a ver y éramos muy unidos para viajar y para comer y para todo y usted estuvo en la ola blanca incluso también sí todos andábamos agarramos cuartos juntos cuando no iba Magner Marcos cuando no iba Marcos Magner y yo el gasnapiro el gasnapiro también estuvo el gasnapiro también este jaque mate también entonces había un convivio de compañerismo bueno hasta de amigo se puede decir en ese tiempo tú decías este es mi amigo ahora es muy difícil ahora creo que le sobran dedos para decir este es mi amigo no yo hubo quien yo quise más algunos luchadores que mi mujer esa mujer la había yo decía que cuando llegabas a tu casa de tantas giras llegabas a tu casa y entrabas y decías mamá mamá ya se metió un viejo nos esperamos un joven era muy bonito en ese aspecto llegamos por ejemplo de cuernabaca por decir por decir paño vente vámonos a cenar nos vamos a ver salviar y ahora yo he visto que llegan por decir de guajar vámonos vámonos están recién casados van a venir de Tijuana perfecto David Rodríguez dice por eso los luchadores del consejo son lo mejor en preparación dentro del país son profesores exigentes el éxito es algo seguro mira aquí tú vas a entrenar conmigo y tú sabes de lo que soy capaz he corrido mucha gente al mismo mi clase es así es de reci fuerte si no te parece hay más profesores ven y ocúpate con ellos aquí lo bien importante de lo estricto es exactamente eso los recios de un entrenamiento que hayas luchadores que realmente puedan destacar para engañarlos yo les digo a los muchachos muy claramente a ver y es mi frase que ya hasta creo se está haciendo viral de hago luchadores para grandes empresas no hago luchadores para fiestas de colonias ni moles de pueblo si quieres ir a luchar en una colonia por una comida o a un pueblo por un mole no necesitas venirte a fregar vete con un profesor patito para que te enseñe o les enseñen puras payasadas por ejemplo en los gimnasios públicos sacan luchadores como sacaran pan o tortillas han llegado aquí y dicen no si quieren tenerle con fulano oye demándalo meterle una demanda porque nada más te está puesto dinero yo también les digo a ver que profesor eres fulano oye y si te cobró te robó no te enseñó nada y si te cobró te robó es que eso debe ser así inclusive aquí les enseñamos desde que llegan como la disciplina que nos dieron a nosotros en la pista de revolución te acuerdas Toño que había un reglamento ya llegar una hora antes a la función llegar bien vestidos no entrar ni salir con menores de edad y no ofender al público de seña o omisión yo por eso les ponía tacones y las sentaban ya se vean mayorcitas entonces si de aquí salen bien preparados tanto en las placas que les da uno en la lucha libre en el deporte como en su vestimenta incluso en aspectos personales porque muchos tienen la confianza yo he visto a ambos en el estacionamiento platicando incluso de temas personales de algún alumno que se acerca con ustedes a pedirles un consejo no nada más de lucha no llega hasta tal grado la confianza con ustedes que es una cuestión ya personal yo les digo a ver vístanse así córquense el pelo así lleguen a las arenas así mira no necesitas mucho digo yo sé que hay gente humilde que no gana lo suficiente que se van empezando pero mira cómprate dos trajes uno gris uno azul y tienes cuatro juegos ahí o seis para venir presentable a una arena yo me recuerdo que antes había competencias de Felices de Samson de cómo te vistes yo bueno voy a confesar una cosa que parece ridícula yo siempre por mi rabia venía de traje y luego andaba buscando hasta los chones del color del traje porque por cierto era una combinación bien vestido y aparte todo eso es una cosa la gente antes veía el luchador como un semidios no se te acercaba mucho porque te veía como un semidios y yo me acuerdo que en mis tiempos de rudo yo entraba por el por el estacionamiento y la gente no se acercaba pero yo veía yo a las muchachas que le decían desgraciado qué bonito entonces eso se ha perdido el glamour el glamour del luchador que la gente lo vea Diego tú para que admires a alguien necesitas que alguien sea el superior a ti o por lo menos sentirlo superior a ti si no lo sientes el superior a ti no lo puedes admirar bueno aparte de eso si estuviera González arriba del rey llegaba a las personas te tocaban a ver si eran morreales te tocaban ahora yo ya no los veo que los toquen ni cuando van del rey ni nada más los saludan como están no sé si ha perdido mucho eso a qué cree que se deba que se haya perdido ese punto pues la verdad se debe a los consejos del profesor que les hubieran dado saben que ustedes vencen así así para que la gente crea yo por ejemplo antes antes decía yo a los muchachos ahí en el barrio miren ese luchador no el respeto entonces actualmente es ese luchador mira aquí lo que pasa porque se perdió todo ese respeto aquí realmente lo que pasa es que cuando el luchador empieza a desacarse se siente un super estrella de la lucha un super estrella de la lucha cuando todavía no lo es y no pone los pies en la tierra y aquí yo les digo muy fácilmente al principio andan rojando porque lo saquen en la revista porque les traen una entrevista y cuando son famosos no quieren venir a la prensa aquí yo les he dicho a ver ustedes para mí es tan importante como el que lava los baños en arena como el que recibe los boletos como la seguridad como muchas cosas porque atrás de ustedes que se sienten super estrella ustedes no lo saben hay un ejército de logística del consejo mundial de lucha libre ellos no son famosos por su pura carita hermosa por su cuerpo y eso es una empresa bien cimentada con una logística impresionante claro que ni siquiera tienen idea de todo lo que se necesita para llevar a cabo una función no nada más es el ring las luces y la música que es lo que se ve artificialmente ellos están tres horas aquí en arena y aquí prensa y seguridad y aquí está todo el día en arena preparando las funciones para que salgan perfectamente bien para que salgan 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 para las funciones del consejo mundial de lucha libre bien vamos a seguir con algunos comentarios se conectó también Robin le manda saludos a su profesor Arturo Stein ya le estás perdiendo la memoria bueno si yo no me doy los grandes ocho ya ya van dos minis que se conectan Príncipe Diamante y Robin no es la pequeña de hecho pero ya lo subieron ya es que al otro otro peldaño Carlos Nicanor saludos señor Tony gracias Carlos luego lo veo en el mercado de aluminio seguido usted va a hacer el mandado es que no crees que voy por si solo mi señora Patricia me obliga a ir es el mercado de aluminio vas a meter todo el fierro viejo no digas eso Pedro Yamil saludos desde Puerto Rico ambos profesores Omar Cruz saludos a los profesores quisiera saber los horarios ya los mencionaron los profesores y en la página del consejo los puede encontrar Guillermo Serna para el profe Tony un saludo y para él quien es mejor carístico o místico mira aquí son escuelas muy diferentes son escuelas muy diferentes el problema aquí es que la gente que dicen que segundas partes nunca fueron mejores y no es porque sea mal luchador puede ser el mejor luchador del mundo pero arrastra un hombre con una fama impresionante entonces el muchacho es buen luchador es de familia también luchística luchística de tíos abuelos padres de todo aquí lo que le pesa es el nombre el nombre que tuvo como un exitazo cuando se lanzó aquí en el consejo mundial de lucha libre y en su caso profesor cuál es su opinión de este mismo tema lo mismo que dice tu papá es que es un nombre que pesa pesa y como dice él puede ponerle fulano puede ponerle Juan Pes pero el carisma que él dejó las entradas las entradas que te voy a decir una cosa estaba yo encargado de de la arena esa había tres cuartos siempre en las fusiones normales cuando llegaba llegaba este carístico que ahora digo dicho que ahora es carístico se quedaba gente afuera o sea tenía un ángel un ángel y en ese tiempo los lances que él hacía no cualquiera los hacía el actual el actual místico la verdad ha progresado muchísimo la verdad la verdad el muchacho le ha echado las ganas le ha echado los kilos también le pesa que tiene un hermano a un lado que es súper espectacular como es Dragon Lee y la verdad que hay una competencia entre ellos aunque sean hermanos pero el muchacho se ha progresado mucho la gente lo ha empezado a agarrar hay funciones que es un idolazo y de repente la otra la siguiente función se apaga totalmente no sabemos en qué consiste eso será la clase de público que viene porque tú recordarás que en la actualidad viene mucha gente extranjera que no sabe realmente la trayectoria de los luchadores se emocionan por los lances y se emocionan porque es un verdadero espectáculo pero realmente no saben quiénes aplauden tanto a los rusos como a los que y además esto es una cosa en nuestro tiempo la gente era 90% técnica y ahora en la actualidad el 80% es ruda eso también es muy importante ¿no? es importante acuérdate de cierta gente con marca de murciélago que la gente lo empezó a luchar ¿por qué? o como el caso de Ruth más reciente las mujeres lo adoran y los hombres lo odian no pero físico sí como dice Tony ha mejorado bastante mejorado bastante y es un excelente luchador ha tenido lastimadas muy fuertes y eso a la larga va minorando va a minar su rendimiento regresas cuando tú te lastimas en la lucha libre tu regreso es muy pesado es muy pesado porque siempre que estás en el ritmo vas a hacer un lance piensas en la lesión y automáticamente tu cerebro lo registra y te vas cuidando y vas dejando de hacer cosas importantes que le gusten al público y aparte por ejemplo ya va con la la mente de que voy a lastimar cuidándose esa lastimada puede ocasionar lastimarse entonces es mejor ir a la segura a la segura y en este punto de las lesiones a ustedes como luchadores cuáles fueron sus lesiones más importantes aquí está presente tu papá una lesión en Guadalajara que se me tuvo una fisura pequeña en la cintura si te acuerdo si bueno te metieron de cabeza si íbamos de pareja tu papá y yo y el alcoholiceo con una fractura de peronel son las únicas que tuve lesiones graves y las cicatrices que nos dejan en la frente las descalabran nada más y usted profesor pues yo tengo la clavícula rota la clavícula rota fue el día que le fuiste el papá que entró a curarte la rodilla también destrozada esguinces en 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 los mayores los tibiales y realmente creo que que lo que más 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 fíjate yo he llegado a ver luchadores ahorita comentando esto sigo comentando yo he llegado a ver luchadores no por el dolor de la lastimada los he visto llorar porque se ponen a pensar que no van a poder volver a luchar jamás porque lloras ahorita te vas a curar no pero ya no voy a ya no voy a poder luchar y entonces eso te va llevando a que te vayas cuidando pero las lastimadas están a la orden del día sabes que es lo que pasa realmente realmente que el luchador se lastima pero es valiente quiere seguir luchando y trabajando y cuando quiere curarse ya no tiene remedio había un luchador muy famoso el doctor perestoffer que te decía que era el doctor de la américa que decía oye vengan a verme cuando se lastimen me vienen a ver cuando ya están inválidos ya no puedo hacer nada por ustedes como no no es una autosia una autosia una autosia a ver entiéndolo aquí para ser una autosia y que finalmente entendiendo también ese punto las lesiones son prácticamente como las condecoraciones de guerra para ustedes son trofeos son trofeos de la lucha libre son unos trofeos ahora te voy a decir una cosa son trofeos dolorosos hay compañeros que por ejemplo les dicen en una lesión tres meses esos compañeros como ya se sienten mejor no llegan a los tres meses entonces esos golpes viejos otro golpe ahí vuelve a recortar la lesión y está más pesado entonces yo he visto compañeros que oye que tipo te dieron no me dieron tres meses perdían los dos y medio ya andan haciendo ejercicio y forzando la lesión como si estuviera al 100% eso es eso y sobre todo no es tanto el descanso yo creo que es más importante la rehabilitación que tienes que hacer después de una operación tienes que hacer una rehabilitación totalmente hasta que quedes otra vuelta al 100% cuando tu mente esté curada y tu lesión esté curada claro eso es muy importante y a la hora de retomar el entrenamiento con ustedes van de inicio a hacer cosas como básicas porque aparte de eso después de que regresan se descuadran del ring no encuentran la línea del ring tan descuadrados por mucho tiempo en rehabilitación y en cama entonces llegan descuadrados ahí la parte que te lesionaste tiene que volver a aprender a hacer lo que hacías perfecto Mauricio Vázquez y vamos a empezar con el profesor Tony Salazar ¿cuál es el futuro del Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿cómo vislumbra usted del futuro de la lucha libre? mira la lucha libre va a vivir siempre y sobre todo en una empresa tan disciplinada como es el Consejo Mundial de Lucha Libre yo te voy a decir una cosa aquí el Consejo Mundial de Lucha Libre es la empresa más antigua del mundo no de México ni de América Latina del mundo y siempre 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 ha estado a la hacha tú ves las entradas de la Arena México los viernes las entradas han llegado casi al 90% al 95% el espectáculo es de primera y lo más importante es que la lucha libre está difundiendo a otros niveles antes la lucha libre la gente era de clase media hacia abajo hoy en actualidad la lucha libre es de clase media hacia arriba con gente que antes les daba pena venir a la lucha libre y ahora tú ves gente de todos los niveles sociales sobre todo de medio hacia arriba que vienen y disfrutan la lucha libre como si fueran unos niños exacto bueno la la lucha libre en el consejo mundial en el consejo mundial va en ascendencia yo he visto las entradas cuando tengo unos eventos allá arriba del gimnasio me quedo a ver la función y no si los muchachos echan toda la carne al asador entonces esta empresa como dice tu papá esta empresa es la más antigua y sigue generando elementos sigue exportando conocimientos a otros países hubo una ocasión en que leyendo el periódico el compañero hijo del santo dijo que la lucha libre mexicana estaba agonizando no se si lo llegaron a leer ustedes y yo dije no puede estar agonizando ahora veo que el compañero se equivoco porque está en ascendencia lo que te comenté exporta conocimientos y luchadores a otros países a Japón a Estados Unidos a Francia que ha habido varias compañías entonces tú estás agonizando si estuviera agonizando además la lucha libre nunca va a morir es una cosa muy natural y además es una cosa de nunca va a morir porque mucha gente te pregunta con tantos en entrevistas oye profesor para usted cuál es la mejor época o cuál fue la mejor época de la lucha libre yo siempre les digo la actual la actual es la mejor ¿por qué? porque si no fuera la mejor ya no existiría si nos hubiéramos quedado en la lucha anterior a la mejor ya no existiera la lucha libre pero aparte aunado a los buenos luchadores al buen espectáculo a la buena organización que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre las luchas están otra vuelta floreciendo totalmente y llenando las arenas y te voy a decir una cosa eso la gente lo demuestra con las entradas que hace en las arenas del Consejo Mundial y como dice todos los estratos sociales acuden de aquí a la arena que además se dice sencillo pero son más de 200 funciones al año en la Ciudad de México nada más entonces no hay una empresa que presente esa cantidad de funciones bueno ni siquiera en el mundo no hay una empresa que presente esa cantidad de funciones y con éxito y aparte los extranjeros que visitan aquí la arena México yo creo que ya si es una cultura si es una porque yo conozco gente que viene aquí con lo del estable la seguridad me dicen oiga me dejas aquí una foto que se ve el logotipo porque yo tengo unos amigos unos paisanos en la Argentina y me dijeron a donde vas a México oye tienes que ir a la lucha libre a la arena México y así no nomás de Argentina de todo el mundo bien de España bien todo el mundo y la gente dice oiga me recomendaron la lucha libre y sabe que me voy encantada perfecto y aquí justo preguntaban eso de cuál es la época mejor bueno ya nos dijeron que siempre es la que se está viviendo claro si no ya no se iría la lucha libre no ni nosotros no nos pregunta José Alaniz vendrán más luchadores que son sus alumnos al Consejo Mundial si la idea la idea de nuestro presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre es esa es la idea original que tengan sus fuerzas básicas y que sean sus luchadores de aquí de aquí mismo de la escuela claro no todos tienen no todos tienen la misma capacidad no todos tienen la personalidad no tienen no tienen no tienen como dice la presencia entonces es cosa es cosa fíjate que yo hace tiempo les comenté algo que se podría hacer un torneo un torneo como la que se hacía en busca de un ídolo pero no así en bola ni escogiendo luchadores que escogiéramos un luchador que llenara las características que pudiera ser grande y que yo entrenara un luchador a mi estilo que el luchador entrenara a un luchador a su estilo que mano negra entrenara a alguien a su estilo que virus alguien y entonces de 8 a 10 gladiadores con diferentes estilos entonces si se enfrentaron en un torneo para ver para que las las escuelas se mezclen y se vea realmente la calidad de la lucha libre que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre pero no 8 gladiadores de cada dos nomás hay uno torneo luchadores cuando pasaba cuando pasaba la caseta le decían 70 pesos se lo vengo el carro que traía te acuerdas el Chevrolet que traía Ángel Martínez nos pregunta para ambos que recuerdo tienen de los hermanos Dinamita y justo hace algunas semanas falleció Universo 2000 que fue una pérdida lamentable para la Lucha Libre y que recuerdos tienen también de la lucha entre Atlantis y el Villano Tercero primero un abrazo un abrazo a Carmelo a Jesús a su familia de Andrés un pésame para ellos te reconforta mejor un abrazo y decirle a la familia que lo sentimos mucho que es muy doloroso pero todos vamos a llegar ahí algún día no hay ningún problema y digo para mí no lo es para la gente hay problema no a lo mejor porque tú no fue de tu familia no si fue de mi familia y les voy a platicar ahorita porque fue de mi familia si encaras digo tú sabes que en la actualidad cada que se presenta en el área de México es de las gentes más aplaudidas de la gente que realmente más lo quiere junto con sangre chicana y vaya que que hay que decir más cada año sigue vigente y Andrés Andrés se enfrentó con todos los superstres de la lucha libre y con problemas que tuvo con algunos clareadores extranjeros que decir que ahorita lo resolvemos que de golpe sí lo resolvemos era un tipo atrabancado era un tipo un tipo bien preparado y te voy a platicar una de un trápeo una de las que me pasó con él cuando él debutó no Andrés era una gente súper fuerte fuertísima fuertísima era Andrés y un día cuando debutó debutó en Monterrey y dije Diosito Santo yo ya tenía este referencias de que estaba fuertísimo y que le había lastimado ya varios muchachos y dije Diosito Santo me pensé cuando entré con él y me dijo me lo dijo arriba ¿por qué te persinas San Tony? ah dice ¿por qué te persinas Tony? si no soy santo le dije ay San Andrés quién sabe que me voy a esperar y desde entonces nos saludamos ¿qué pasó San Antonio? ¿qué pasó San Andrés? yo conocí a Carmelo nos conocimos en una gira la gira de la costa de la que estamos hablando era una persona muy eran compañeros de cuartos no y en ese tiempo también era el rostro eran los más grandotes no, no cabían en la cama tenían que mochar las patas y luchamos varias veces de compañeros varias ahí en la costa regresamos de la costa porque vamos a trabajar aquí en México y le dijo un día Mendieta el papá le dijo Pepe Mendieta el niño de cemento el niño de cemento tú vas a llegar a ser estrella le dijo él ahí en la costa cuando llegó a México sí porque primero fue en la costa y después regresó a México pero él le dijo tú vas a ser estrella y si fue estrella va a decir no bien las cosas ella era una persona tranquila veíamos íbamos a comer tranquilos y todo a cenar nunca lo veías que era muy serio casi ni platicaba hasta pensamos que era mudo sí pero es de el macho de lagos también no puedo hablar mal de él porque es una persona también son muy accesibles fueron compartimos varias giras luchamos de enemigos de parejas entonces con el difunto Andrés otra persona también yo pienso que la gente de provincia tiene una diferente educación son muy humildes muy accesibles y todo entonces conmigo se portaron perfectamente bien como los tratos que tuvimos tu papá y yo perfectamente bien no hubo ningún en este tiempo no había fricciones con nadie como yo pienso que he sabido que igualmente ya hay fricciones con los compañeros y en nosotros nunca nunca hubo fricciones además es muy cierto lo que se dice esta gente de provincia es diferente no es lo mismo ser de lagos de moreno que de la mesada y de tatilco y retomando un poquito esa misma pregunta y ambos también vieron esa batalla Atlantis y el villano tercero mira yo creo que fue una una lucha pero yo creo recia aparte de recia que causó gran expectación incluso la gente creía que el villano le iba a ganar Atlantis pero fue una lucha tan recia tan recia tan recia que cuando terminó la lucha yo he visto dos luchas que me han sacado de mi quicio como luchador la del villano tercero contra Atlantis y una que viene en Monterrey de René Guajardo contra Aníbal digo son luchas que eran unos verdaderos maestros y esta lucha no fue la excepción se sangraron no hubo máscaras la gente la gente estuvo al borde de la butaca con los dos tanto coreano la cosa de Atlantis como la del villano entonces fue una lucha que le dejó gratos recuerdos a la gente y marcados a los luchadores tanto al ganador como al perdedor que aquí viene que aquí viene un tema Atlantis lo dejó sin máscara a mí pero esa no fue tan emocionante no fue tan emocionante para él sí él no era nadie era un novato él pero la confianza buena preparación sí del diablo sí del diablo entonces en esa lucha de tú mencionas de Villano y Atlantis si tú ves unas luchas anteriores de máscara contra máscara contra caballera comienzan golpeando suben a pues a ganar a ver y ellos comenzaron al ras de lona a luchar al ras de lona y posteriormente sacaron el coraje que tenían ambos para defender su incógnita bueno también al luchar al ras de lona tienes coraje sí no pero me refiero me refiero a otras luchas de caballera de máscaras que comienzan buscando el triunfo en dos caídas y ellos comenzaron a llavear que la gente se quedó bueno les aplaudían en cada en cada llaveada además eran unos idolazos los dos tanto Arturo como mi compadrita ya se va cierto nombre compadrita tanto Arturo como Atlantis son excelentes y unos idolazos pero en verdad idolazos de la lucha libre muy bien seguimos saludos Arturo por cierto te aleganas Ángel Martínez nos pregunta si regresaran el tiempo volverían a ser luchadores ah sí yo sí a mí sí me pueden decir oye si volvieron a ser volverían a ser luchador yo sin regresarlo si estuviera bien estuviera luchando perfecto mini Spiderman dice un saludo para los dos en especial al profe Arturo Beristain es real lo que comenta yo entrené con él y de verdad que he tenido la mejor escuela a su lado Spiderman entonces Spiderman lucha como el azulado el azulado Pepe Siux dice esta es una pregunta es muy triste que al final de sus carreras algunos luchadores estén tan enfermos o con lesiones que ya les impiden trabajar o simplemente subsistir porque no hacen nada con lo que están activos y se organizan para que no suceda esto te voy a hacer una pregunta una respuesta la pregunta te la dio a tu papá al decir por qué no se van a curar cuando están lesionados sino cuando ya están discapacitados van a checarlo aquí lo que pasa también es que mira el luchador el luchador siempre quiere vivir de su fama su egolatría no la puede dejar a un lado y la egolatría es algo que te mata a lo largo ¿no? ¿por qué? porque se pueden buscar otro trabajo pueden prepararse en otra cosa una carrera técnica yo les he dicho hay una infinidad de gimnasios busquen dos o tres gimnasios de clases de lucha libre para que estén dentro del ambiente de la lucha libre y se sientan ligados a lo que fue toda su vida otra vez no se agüite de que no viven con la lucha libre pero también preguntaron Tony están lastimados enfermos lo que tú dijiste una lastimada no se la cuida va a decir el doctor ya mire cuando ya hay que hacerle la autopsia no tiene caso y este punto también es muy importante hay una curiosidad entre ustedes que prácticamente son de la misma edad ¿no? ¿por qué hay luchadores o por qué ustedes creen que hay luchadores que tienen su edad o y que incluso son más jóvenes que ustedes y que no se ven tan bien físicamente como ustedes? bueno ahorita saliendo te voy a meter a comprar bueno tú sabes tanto tu papá como yo siempre hemos estado pegados al gimnasio yo a veces lo veo sale su bicicletita ya y todo la eliminación también pero básicamente es el ejercicio el ejercicio y lo que te decía hace rato estar ligada a la lucha libre a la lucha libre después de tener una carrera de 20 a 25 años en la lucha libre y de repente te la cortan es la muerte ¿no? es la muerte porque te sientes inútil te sientes que se acabó todo para ti aparte comparado por un sustentatorio y crey yo pienso que eso también te ayuda como el cuico 20 para atrás 20 para adelante y me paro de cabeza muy bien Aaron Valerito nos dice ¿tienen recuerdos de los hermanos Valero Meré? sí claro que sí yo a los hermanos Valero Meré yo los cargué eran unos bebés ellos yo llevé mucha amistad con José Luis Valero y con su señora Ernestina y luego eran unos bebés cuando yo los conocí a ellos y yo los cargué y no sé se desaparecieron ah no al que veo también tiene mucho que no ver la televisión es al que estaba en el mundial es Edgar a Edgar Valero alguien uno de los hermanos tenía una estación de radio también había que invitaron a una entrevista que fueron realmente periodistas que vinieron a la lucha libre ellos son Edgar Valero Berrospe y también el otro pues también gente de todos sus tíos sí de periodismo de periodismo su tío fue boxeador Memo Valero o sea una gente también muy allegada al deporte perfecto y además tengo que decir una cosa a mí el que me puso el niño y el chamaco de oro fue Héctor no José Luis Valero porque José Luis Valero un tiempo manejó San Juan Patitlán y yo quería ser técnico y él me dijo no no y tenía más conocimientos José Luis que Héctor Valero tú tienes que ser la contra de una gente porque no estaba tan feo cuando estaba joven tienes que ser la contra de lo que aparentas para que la gente se fije en ti y vamos a digo ya estamos prácticamente entrando a la recta final pero háblenos un poquito de su carrera como luchador cómo comenzó en la lucha libre con qué nombre y qué nombres y máscaras por todo vemos que ahí trae aquí las traigo bueno yo comencé a entrenar en los valles Providencia con un profesor que se llamaba Pedro Nieves ya falleció en ese gimnasio conocí yo al superhalcón que éramos con discípulos era José Luis Ortiz Melchor Ortiz José Luis Melchor Ortiz compadrito el búfalo el búfalo salvaje estaba en ese tiempo ahí conocí a los difuntos villano primero villano segundo posteriormente ahí entraban con Ray Mendoza ahí también conocí a Milo Ventura el famoso Canicas usted llamaba Canicas pues teñonaba hacía varios ahí la Z Veracruzana el Tino Herrera se estaba también ahí iba el el matemático Alejandro de Alba Alejandro de Alba ahí también iba a entrenar este Huracán Ramírez este Daniel el primero Toño Germán o sea que ahí ahí era una cuna no sé ahí yo me inicié en la lucha libre posteriormente tuvimos en las arenas chicas con el grupo de los cucarachos si te acuerdas lo acabo de ver es el rumor saludos se la dice permítanme a comer cuando quise pecar le había pecado la próxima me toca ahí comenzamos en las arenas chicas yo ahí conocí ya había un tercero ya luchaba era el estrella y sandaba era el estrella de Naucalpa entonces comencé con el nombre de Tales Bam pero con otro dibujo de no es este no es el original fue otro entonces cuando andaba yo picando piedra a ver si podía entrar aquí a la empresa le dije hablábamos ya de los valeros al señor Héctor Valero le dije bueno patro que me falta para entrar aquí a la empresa bueno además el empresario Héctor Valero también hacía funciones dice nada dice no te falta nada entonces mentiroso el señor y me dice qué tal si te mando a Monterrey si allá está allá estaba allá estaba el halcón Ortiz estaba como halcón hace una temporada porque ahí lo mandaron enmascarado si allá está el halcón dice ya le habló bien a él me conocía y le dijo señor Veloc yo te conozco y todo ahí me metieron en meses y ya regresé yo para acá como talismán entonces posteriormente hice mi carrera aquí comenzando primero y ahí venían los semifinales pero aquí no había lugar y me dijeron que no es una primera y fui a empezar escalando hasta que ya la quinta y hacen finales ya de martes posteriormente vino la oportunidad de un encuentro de campeonato nacional ligero nacional welter nacional medio como talismán se me atravesó en el camino al Atlantis que era un novato y me confié y perdí la máscara posteriormente tuve la cabellera de Américo Roca después perdí la cabellera con el Mochocota y con Cochis entonces tuve la fractura del Peronet descansé cuatro meses regresando me mandaron a Monterrey otra vez y de Monterrey bien enmascarado como hijo de la iglesia el cual otra vez me socorrió la diosa fortuna con integrar la ola blanca campeón mundial de tríos y campeón nacional de parejas con Marcos y se me atravesó en el camino una infierno en el ring que perdí con otro novato que era rencor latino posteriormente luchó como a ver y hijo también de un de un legendario una diada un excelentísimo luchador Rodolfo Ruiz es un excelentísimo luchador un enciclope bueno con decirte y comentarle a la gente los grandes estrellas de la lucha libre salían a verlo luchar porque era un excelente luchador y esa es prácticamente la historia la historia de traidores pues anduve perdí la cabrera tres veces una vez en Puebla una vez en Huacalco y una vez en la Coliseo y la he perdido con jóvenes por ejemplo Ricky Marvin me peló se fue a Japón ya no lo sé de allá si es su estrella después con Tony Rivera bueno ese no fue estrella ese que sabe que fue y este el puro novato si me escuchaste perdí con un novato la más grande la más grande la más grande con un novato la caballera con Ricky Marvin que es un novato entonces esa fue mi gran historia entonces ya me hablaron si no quería ser profesor de aquí del consejo y todo fue un absurdo mucho las clases iba yo a Puebla iba yo a Desvelado iba yo a a Guascalientes a cualquier parte iba yo a Desvelado entonces me absurdo mucho la última lucha que hicimos si se acuerdan a Tórez Arrazad creo que ya estamos trabajando en seguridad ya no todavía no fue en las leyendas del consejo con las leyendas del torneo de cuatro caminos una posición que hizo Julio Sosa Rivera fue la última lucha que yo hice perfecto y usted profe bueno yo empecé en la legendaria arena en la legendaria plaza de toros Aurora en el año de 1965 en una primera lucha contra Arturo Campos y debuté como Tony Salazar después me dio la cosquilla de la máscara usé el personaje de Linterna Verde usé el personaje de Sorpaso porque había una película muy famosa italiana que se llamaba El Sorpaso con Marcelo Mastroneani que se puso de moda mucho tiempo después volví a agarrar a otro personaje como gente del cine como el señor Tormenta cuando ingresé a San Juan Patitlán después el señor de San Juan Patitlán don Salvador Álvarez se le ocurrió ponerme el nene no nene me decía nene no el nene y me juntó con otro luchador que había que se llamaba Oscar del Valle la nena y nos pusieron los nenes los puso los nenes y ya después cuando cuando yo salí de de San Juan Patitlán fui a la López Mateos y ahí empecé a luchar como Tony Salazar y cuando yo fui campeón mundial tres veces dos en peso medio uno ganando la Ringo Mendoza y otro ganando la sangre chicana y después fui campeón mundial de peso completo ganándole a una gente un super luchador que le trae muy buenos recuerdos a mi amigo Arturo Alfonso Dantes y este Alfonso Dantes es un excelentísimo luchador también y a él le gané el campeonato mundial de peso medio completo y después yo ingresé más bien hubo elecciones para el sindicato nacional de luchadores yo fui secretario de relaciones del sindicato nacional de luchadores y después yo me iba a lanzar para secretario general del sindicato nacional de luchadores entonces para evitar problemas de que la gente te gritara cuando estuvieras luchando no le pegues a tu patrón o a tu secretario general opté por enmascararme yo siempre he sido un admirador de la mitología griega el nombre de Ulises tienes un hermano que se llama Ulises y la mitología griega me encanta y adopté el nombre de Ulises con el cual estuve luchando aquí en el Consejo Mundial de Lucha de Igre aquí está la máscara me hace una máscara muy 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 original esta es más moderna de la que yo usaba esta alguien se le ocurrió quitarle la red y abrirle la boca y entonces pero fueron mis últimas luchas como Ulises y y dejé la lucha libre porque realmente luchando en la arena afición de Pachuca Hidalgo por cierto un saludo a Vionere licenciado saludos y este sufrí un efecto agudo de miocardio que me tuvo al borde de la de la tumba y y dejé la lucha libre no por no por gusto la dejé porque los cardiólogos me dijeron a ver tú te di un infarto muy fuerte tú puedes regresar a la lucha libre y luchar otros muchos años pero puedes regresar y a la primera lucha te vas a morir entonces mejor no le gustes mejor buscas otra cosa dedícate a otra cosa conserva tu vida tienes tu familia y una familia hermosa tú sabes bien que mi mujer es una mujer una ahora sí fue una mujer maravilla Patricia te sabes que te amo con toda mi alma y y gracias por los hijos que me diste y por lo que han hecho mis hijos en la vida creo que es algo bien importante la lucha libre y ustedes son para mí lo mejor que me puedo haber pasado en la vida y dentro de sus logros está los campeonatos que mencionó está la caballera de Ringo Mendoza también de Coloso Colosetti y de los misioneros de la muerte que ahí ustedes encabezaron también nosotros una semana anterior falta falta del Chacho Herodes una semana perdimos el Dandy este servidor no este Jerry Strada Jerry Strada y a la siguiente semana llegaron los vengativos que era cuando se daban las confrontaciones entre las estrellas del Toreo y las estrellas coliseínos ellos fueron los que los vengaron a nosotros peleando las misioneros de la muerte aquí en Arena México yo peleé dos veces a Colosetti dos veces a Herodes y también en un aniversario perdió la más la cabellera con el perro aguayo y usted en un aniversario perdió la máscara con Atlantis o sea hombres que han encabezado funciones de aniversario que también yo creo que eso es uno de los logros más destacados dentro de la lucha libre dentro de la historia porque son son cosas que quedan plasmadas no solamente en sus recuerdos sino en la en la página del libro de la lucha libre entonces vamos vamos a leer unos últimos comentarios si les parece y cerramos una transmisión que ha sido muy emotiva les agradecemos de nuevo su presencia al contrario agradecemos a usted joven Alex por habernos invitado y feliz día del maestro digo un poquito atrasado por ahí Carlos Pant ustedes por qué empezaron en la lucha libre yo por equivocación porque yo no soy de familia lucística mi familia es de de músicos mi papá era músico yo mi idea era aprender box y precisamente fui al gimnasio donde comentaba hace rato Arturo a los baños Providencia ahí entrenaba el chilero carrillo y yo fui con la idea de meterme con el chilero carrillo a entrenar box y ese día no fue el chilero carrillo me dieron las 10-11 de la mañana y por eso me recordé de los nombres que entrenaban ahí porque me puse a ver estaban entrenando varios luchadores ahí y me acerqué al rino de la orilla había una mesa en la ría de los cuadriláteros y me senté a verlos y de repente alguien me dijo creo que tiene Rolando Valentino también entrenaba ahí y me dijeron súbete y le dije no gracias y me volvieron a insistir súbete y le dije no gracias a la tercera vez alguien me dijo ¿tienes miedo? le dije no miedo no tengo y vio muy buena gente me subí me dieron una un perastrada que duré 3 días en cama sin levantarme con fiebre no 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 y me dijeron te esperamos el lunes el lunes ahí fui porque yo soy tú no me conoces bien yo soy espíritu vengativo entonces fui otra vuelta el lunes me dieron otra me dieron como 5 hasta que me dijeron un día a ver ya vimos que si te gusta mentira a mi no me gustaba yo quería desquitarme de los javos que me habías dicho ya vimos que entonces yo empecé con ellos pero después me enteré que era Uriacán Ramírez que era el enfermero que todavía luchaba enmascarado que era Tino Herrera que era Rolando Valentino y dije no pues ya cuando conocí lucha libre pues por eso me hicieron lo que me hicieron entonces ahí fue donde yo empecé a aprender lucha libre y hubo venganza finalmente con todos con todos con todos y a Uriacán Ramírez a Daniel todavía le dije un día que le di una arrastrada y esto es por lo que me hicieron en los valles en los valles Providencia acuérdense y usted profe como empezó en la lucha libre yo empecé en la lucha libre me agarraba cerca yo vivía ahí en la amersa entonces yo estudiaba la vocacional 3 que estaba antes aquí en la plaza seccional ahí había la vocacional 3 ahí estuve yo también ahí yo estuve estudiando y ya después la pasaba al otro lado era de físico matemático yo no salí nada de matemático de físico treco algo y este entonces ahí estudiaba uno y para hacer este condición física nos dijeron ahí eran dos años en ese tiempo nos dijeron mira aquí pueden sacar su cartilla si hacen algún deporte ahí enfrente del plan seccional sacan su cartilla en los dos años que acá están estudiando entonces dije voy a dar una voltecita porque y me metieron en la lucha olímpica yo jugaba béisbol jugaba béisbol me encantaba mucho el béisbol inclusive si es un equipo aquí en el consejo que jugamos con los comentaristas de Televisión Radio entonces jugamos béisbol entonces yo me clare por la lucha olímpica y empecé ahí en el plan seccional y como me agarraba cerca los Providencia pues ahí me fui entonces yo lo compaginé y me olvidé del béisbol y me olvidé ya de mi carrera de la vocacional ya me metí yo de lleno a la lucha por cierto Pedro Pedro Nieves era fuertísimo no era era tremendo era tremendo el señor Nieves tremendo le estoy diciendo que no va a estar yo conocí ahí a Humano Salvaje y al pero coméntale por qué se llamaba Pedro Nieves ah porque vendía paletas ahí en si vendía paletas ahí en Corregidora en Corregidora y la lóndiga ahí estaba una terminal de camiones y ahí vendían estaban tus hermanos de él también por eso se puso Pedro Nieves y todos le decían el difoto polaco oye tú discípulo de Pedro paletas ve paletas y Jaimito y esa es otra curiosidad no digo ahorita mencionaba un equipo de de béisbol que se hizo del consejo mundial también jugábamos fútbol con algunos jugábamos fútbol con la Sonora Santanera con el conjunto África con con boxeadores que siempre terminamos mal siempre terminamos mal pero siempre les ganábamos en los golpes y en el fútbol siempre les ganábamos y y vamos a tener encuentros muy muy torneos que tuvimos en la ciudad deportiva donde mira había excelentes jugadores de fútbol el difunto Bestia Salvaje jugaba excelente Emilio Charles también difuntó jugaba excelente Llanes Javier Llanes Mano Negra también jugaba Mano Negra jugaba Mendieta también jugaba muy bien o sea excelentísimos jugadores de fútbol yo jugaba de medio bueno como dicen porque siempre por ejemplo con 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 Charles y con la visa tenemos muy buena comunicación tú decías a ver tú donde la toques tú me dale al lado el cielo o al lado derecho nosotros ya sabemos que en cuanto tú la tengas nosotros vamos para allá y metimos infinidad de bolsas y que hacemos referencia a esto porque la preparación de un luchador yo creo que supera la preparación de un futbolista de un beisbolista de mucho que aquí jugamos tres partidos en el foro son los compañeros estaba el último guerrero estaba el búfalo salvaje estaba el justiciero y fijo que jugaba béisbol que daba miedo tenía el de Puebla también entonces jugamos ganamos jugamos tres partidos un de tres entradas nada más porque después seguía los diablo rojos con los películas del Puebla entonces no podían pagar doble partido a espectáculos y por eso nada más jugábamos tres entradas entonces ganamos dos partidos y perdimos uno pero jugábamos ahí bien estos los de Torreón juegan bien nosotros ganamos el campeonato jugamos con los chiquitos de la lotería nacional pues ganamos con los chiquitos y que es muy complicado es muy raro ver a un deportista de cualquier otra disciplina en la lucha libre y por el contrario hemos visto destacar en muchos aspectos incluso de fisicoculturismo que eso sí bueno ha habido alguna relación entre fútbol y no va muy lejos el caso del ángel de oro de niebla roja y muchos jugadores aquí ha venido a las funciones por termo blanco ha venido Raúl Jiménez ha venido Maza Rodríguez Pereira que era fan del místico morir y gente de fútbol que es muy muy aficionada a la lucha libre perfecto y aquí nada más para aclarar también con Sebastián Covarrubias dice porque el nuevo místico no comenzó con un nombre nuevo en vez de usar algo que ya estaba el nuevo místico empezó como Dragon Lee fue el primer Dragon Lee nada más para aclarárselo aquí Sergio Robles que qué le pasó en su mano al profesor Tony Salazar bueno esta es gracias a las giras de tanta carne en Chihuahua Monterrey pajitas y de cervecita ya sabes que las grandes veladas que teníamos al colegio donde íbamos allá con Pancho Lonas a echar carne asada con el difunto este ciclópeo así es y esto también es cosa de la artritis es el ácido úrico de lo que come uno y de lo que toma uno pero se va desarrollando he estado con grandes médicos naturistas y nomás igual que las mujeres por las promesas no me hacen nada hubiera sido con el doctor Banders Heriberto Costillas saludos a estos héroes inolvidables del ring luchadores en toda la extensión de la palabra ahora es necesario que los alumnos aprendan de ellos Manolo Esponja es un gusto ver los maestros y dos leyendas de la lucha libre con ustedes Patricia López dile que eres dile que es el mejor soy su fan lo amo gracias mi reina Manolo Esponja señor Beristain ¿tendrá un heredero? no ok la sirena yo ni qué colonia la sirenita la sirenita que fue una legendaria luchadora Madaluper un beso sabes que te adoro le dice los reyes de la lucha libre son maestros de maestros Leslie García los dos son unas excelentes personas y muy buenos maestros muchos saludos Alba Sam saludos a ambos todos son unos todos unos maestros y qué grato escuchar tantas anécdotas siempre veo al profesor siempre veo al profesor Tony Salazar los viernes en la arena el profe impone pero siempre es muy amable que también esos los dos están catalogados como tener un un genio algo explosivo ¿no? bueno cuando se presentan las ocasiones yo pienso que sí sale el obélico más bien no necesitan frotar la lámpara no tenemos lámpara no tenemos lámpara pero lo pueden preguntar a nuestras mujeres cómo somos mandilones José Alaniz ¿en qué año debutaron en la lucha libre? yo en 1965 en el 70 ok Jorge Fombón las historias de los profes son lo mejor Estela Quesada hola señorones son grandes en este bello deporte gracias Estela gracias solo yo un saludo a ambos profesores atentamente Baby Star Ángel Martínez ¿qué recuerdos tienen de la lucha de apuesta entre 100 caras y el rayo de Jalisco? pues una lucha que dejó gente afuera creo que se quedó más gente afuera que adentro de la arena con la lucha con la expectación que causó esa lucha más gente afuera que en el terremoto Cresencio Suárez ¿qué recuerdos tienen del Ángel Azteca? hay un excelente compañero un buen luchador llegó a la cima obteniendo tres campeonatos ah y te voy a comentar algo que no sabe la gente el primer campeonato mundial medio que ganó el Ángel Azteca lo ganó aquí en arena no recuerdo quién se lo ganó pero lo ganó sin saber nada no de lucha cuando salió y vio la arena a reventar se bloqueó ganó y no recordó nada hasta que llegó al vestidor que tenía el cinturón oye ¿qué pasó? pues ya ganaste así de esa manera él lo contaba él lo contaba perfecto Aldo Álvarez mande saludos profe soy el buen Miguelón espero me recuerde no dijo a cuál profesor seguramente a todos los dos saludos a todos los Migueles no haya problema Máquina Víctor Góngora que debe ser hijo por el apellido de un legendario Góngora Tony Salazar por favor platique de sus encuentros y llenos en la arena México contra Herodes ya los comenté excelentísimo luchador también te va a esperar la salida por haber perdido a su jefe chacho ahí tengo tengo un anero también bueno tengo un final pero una vez llegó Herodes con unos zapatos muy bonitos y dijo oye qué padre tantos zapatos Herodes y suavecitos como guantes le dije pues güey póntelos en la mano mejor perfecto Héctor Vázquez ¿qué recuerdo le trae a Tony Salazar el personaje de Ulises? me encanta me encanta sabes que duré poco tiempo realmente como Ulises pero llegas a querer esto como si fuera parte de tu cuerpo como si fuera parte de tu vida y de tu cuerpo el día que te la quitas o el día que yo no la perdí pero el día que la pierden yo sí veo como lloran la gente que pierde la mascar por eso porque llega a ser parte parte de su cuerpo de ellos y piensa que se perdió una parte de su cuerpo perfecto ahí Magnus se conectó y le dice le dice al profe gladiador mi papá era el D.N. Gerber ahora entiendo Gustavo Hernández vamos vamos profes saludos espero que se encuentren muy bien les mandan muchos saludos de Monterrey hablan de la fortuna muchos de sus alumnos conectados a esta transmisión hablando de la fortuna que es tener sus conocimientos gracias que yo creo que para ustedes eso es lo más importante como un profesor ver a sus alumnos destacar pero sobre todo recibir un agradecimiento que es un agradecido creo que en la vida lo peor que puede haber la gente es ser malagradecida perfecto hablan mucho de la disciplina que hay aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre ferria ferria pero es la única manera que será de hacer una empresa grande perfecto Gabriel García saludos profes Tony Salazar y Arturo Beistain soy sobrino de Virus que también es otro gran luchador y gran profesor también entonces Lucerito Cortés saludos profesor Beistain un gusto conocerlo soy la reina del sur Junior Olivares saludeme profesor soy el metro Arturo Beistain el mejor profesor y hay una infinidad de comentarios y de gente conectada ya nos extendimos un poquito más del tiempo pactado la realidad es que podríamos estar aquí días enteros contando sus anécdotas fueron hombres que vivieron la época llamada de oro en la lucha libre mexicana los grandes llenos los grandes aniversarios las giras legendarias son hombres que están entregados a la lucha libre y que siguen estándolo ahora del otro lado como profesor hay algo hay algo que deseen agregar empezamos con usted profe pues nada más agradecerte agradecerte por la invitación que me hiciste joven Alexis y mandarles un saludo y una invitación a los jóvenes que quieran ser luchadores profesionales a la escuela del consejo mundial de lucha libre gracias por sus comentarios y por las felicitaciones del día del profesor bueno yo les digo que vengan quieren aprender lucha libre vengan vengan a la escuela de lucha libre del consejo mundial de lucha libre no se van a arrepentir si en realidad les gusta van a salir excelentes luchadores eso creo que toda su vida lo van a agradecer al consejo mundial de lucha libre y lo demás amo la lucha libre no la tengo tatuada en una tela la tengo tatuada en mi cuerpo la lucha libre el consejo mundial de lucha libre el logotipo lo tengo tatuado en mi piel y gracias a todos los aficionados que se acuerdan de mi todavía a la a mi familia a mis hijos los amo a mi mujer la amo Patricia te amo con toda mi alma y ustedes son mi motor para pesar de esta edad que tengo seguir teniendo sueños y teniendo muchas ganas de vivir y de seguir trabajando profesores no nos queda más que agradecerle su presencia es ha sido una transmisión muy emotiva de verdad ver al dos leyendas de la lucha libre que aman que respetan pero sobre todo que se encargan de transmitir esa pasión y ese conocimiento a sus alumnos y de ver el compromiso que tienen también para que haya buenos luchadores en el consejo mundial de lucha libre finalmente eso va va a hacer perdurar este deporte que todos nosotros amamos y una vez más el agradecimiento a ambos por su presencia la próxima semana nos veremos aquí en una transmisión más de facebook live mañana tenemos la transmisión desde la arena méxico en vivo a través de claro sports las diferentes plataformas de facebook de instagram de twitter del consejo mundial estamos generando constantemente contenidos hay algunas sorpresas con luchadores legendarios como ustedes igual y nos los robamos para algunas anécdotas que nos puedan contar más adelante y bueno gracias a los aficionados por estar conectados y nos vemos la próxima semana amigos gracias